Ayer Sánchez hizo balance de este primer año de legislatura y defendió lo indefendible, que es una de sus últimas medidas, la de conceder a Cataluña un régimen fiscal distinto al del resto de comunidades autónomas. Con este régimen, por ejemplo, el gobierno catalán sería encargado de recaudar y gestionar impuestos nacionales como el IRPF, creándose así una desigualdad entre españoles. Y Sánchez quiso defender esta medida asegurando que, bueno, que era por el bien de España. No, querido, es por el único bien que te interesa, el tuyo. Porque esta medida es una concesión a Esquerra Republicana para que permita que el PSOE catalán gobierne en Cataluña. No hay otro motivo. Es una nueva bajada de pantalones de Pedro Sánchez ante el independentismo catalán, que también os digo, con todo lo que se baja los pantalones delante de ellos, más le vale dejarlos ya por los tobillos, total. Pero es que Sánchez, además, lo que dice es que, bueno, que con esta medida se avanza hacia un Estado federal. Lo que quizá olvida el señor presidente es que para que España se constituya como un Estado federal, lo que hay que hacer es reformar la Constitución. Y esa reforma de la Constitución tiene que hacerse por los procedimientos establecidos. No vale que a él le salga de sus huevos morenos que ahora España va a ser un Estado federal. Pero ya sabemos que para este hombre el Estado es él, la democracia es él y lo único que importa es él. Y si te parece mal, eres facha.